¡Codio! ¡Codio, mamá! ¡Muy bien, está bien! Tengo la semana, tengo la sede Pero esto no puede ser así, ya lo viste Tarda mucho bajar. Tarda menos mal horito que bajar. No, ¿sabes por qué bajamos? El problema es que vamos todos a la izquierda. Y claro, sube si... No, no se te revivizó. Sí, no, no se te revivizó. Sí, no, no se te revivizó. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Cuidado por ahí, güey. Cuidado por ahí, güey. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? No se vea, güey. ¡Ahí va, güey! ¡Suscríbete al canal! No te quieres. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver. A ver. A ver. Vamos, a ver. Tú vente conmigo, jodos. A otra casa. Junto de la época. Porno del parque. Sí claro. No teoticamos. Ahora sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias!